Más de 25 organizaciones de nicaragüenses exiliados en Costa Rica acordaron un mensaje en conjunto dirigido a la comunidad internacional y con el cual buscan manifestar su oposición a las elecciones en Nicaragua este 7 de noviembre. Lo primero que le dice al mundo es que no vamos a legitimar este proceso, lo segundo es que le solicita al mundo no respaldar al régimen y lo tercero que le solicita a la ciudadanía nicaragüense a que se quede en casa para no legitimar este proceso y que realmente se vea una resistencia cívica y pacífica en contra de esta farsa electoral. El anuncio se da a menos de 24 horas para las elecciones de este 7 de noviembre y cuando se organiza una serie de manifestaciones en contra de estos comicios. Desde San José, Costa Rica, les informó Armando Gómez de La Voz de América. Gracias por ver el video.